El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, y el teniente de alcalde, delegado de Comercio, David Ramos, han felicitado públicamente a Juan Delgado, conocido como el Porruo, por la comercialización de sus salsas. El popular empresario sanroqueño, conocido por su establecimiento de pollos asados y otros productos de restauración, comenzó la comercialización de sus salsas artesanales en pequeños establecimientos locales y ya ha dado el salto a una gran superficie para restauración, como es Comercial Andalucía, ubicada en el polígono de campamento. Los mandatarios locales quieren destacar el empuje de Juan Delgado para comercializar sus famosas salsas y le auguran un gran éxito. La empresa multimedia colaboró con Juan Delgado en la creación de las etiquetas de las salsas. Ya se puede comprar en distintos establecimientos.